El venezolano pasa necesidades todos los días, acabaron con los servicios, acabaron con las instituciones, nos sentimos frustrados y estamos molestos, porque pretenden chantajear a un pueblo que en lo que está es arrecho. Estamos cansados de esto, estamos cansados de que no haya oportunidades porque el verdadero virus que está en Venezuela se encuentra en Miraflores y no van a venir a pretender acabar con el único valor democrático que tienen los venezolanos, que es el voto. El Tribunal Supremo de Justicia otra vez violó y pisoteó la constitución de nuestro país, se burló de los venezolanos montando un teatro el viernes juramentando a unos rectores de papel. No les importan las instituciones y hacen todo por secuestrar el poder de este país. El movimiento estudiantil y la Federación del Centro Universitario va a insistir a que respeten las instituciones y a defender la libertad de nuestro país.